Vale, ya la horda está fuera Ya realmente son unos cuantos que quedan por aquí Ya estos los puedo matar con tranquilidad Vale, pues nos hemos quitado otra horda del medio Está un poco inesperada, la verdad Yo llegaba aquí con toda la tranquilidad del mundo y de repente me he encontrado una horda Ha sido un poco bastante random A ver, voy a echar un ojo por aquí Mirad todos los cadáveres que hay, eh Todos esos cadáveres que habrá que pasar cerca para pillar las orejas, ¿no? ¿O qué? Sí, ahí vamos a ver cómo va a ir subiendo Mirad, mirad, cómo sube, cómo sube, cómo sube, cómo sube Cómo sube, cómo sube, cómo sube todo esto Vale, hemos quitado las hordas que no los nidos Vale, hemos quitado las hordas que no los nidos Pilla aquí, pilla aquí, llega Rafa Eh, ha habido un problema Y es que estábamos en un punto que me he quedado sin queroseno Eh, he gastado 5 monodos de napal Vale, he hecho bien en ir preparándolos, he gastado 5 en esta horda Y ahora hay que ir cogiendo, cogiendo suministros, eh Hay que ir cogiendo suministros, sobre todo hay que coger queroseno Que los senos, sobre todo lo que quiero coger Ya, ya también porque quedan, quedan nidos por aquí Que hay que, hay que eliminar Sí, sí, engendros, ponemos a comer engendros Muy bien A ver tío, ¿por qué te ha dado la vuelta? Pues no sé por qué se ha dado la vuelta Hola, ¿qué tal? Vale Vamos a mirar porque creo que durante Sí Durante el enfrentamiento había conseguido un punto de habilidad Había conseguido yo un punto de habilidad Que podemos mejorar El daño de las flechas de ballesta Aumenta considerablemente Esto quizá podríamos ponerlo, ¿no? Sí, podríamos ponerlo, sí Venga Vale, a partir de ahora Si vamos a ir a por una horda Coger la ballesta Pero para eso hay que ir a por una horda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Parece que usted ha muerto Aquí hay un cadáver ¿Aquí ha dejado algo? Residuo de nido, ¿no? Residuo de nido que sigo sin saber para qué sirve Pero bueno, yo lo cojo Yo lo cojo y me lo llevo Hay más engendros por aquí Porque todavía quedan Quedan los nidos Pero bueno, ya lo importante La horda ya está afuera Que esto con la horda era una locura Vamos a entrar aquí Por favor, tío, un poco de keroseno Nadie tiene keroseno, ni monotov, ni nada Tecnología de la IPCA Yo no quiero tecnología de la IPCA Yo quiero Quiero poder reventar los nidos Es que tengo un monotov de napal Eso es todo lo que tengo El nido está ahí delante Sí, 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 sé que hay un nido Deacon Sí, sé que hay un nido ¡Oh, keroseno! Bueno, aunque solo sea uno Vamos a poder reventar Un nido A ver, pilla aquí Hacemos uno Y bueno Son tres, cuatro, son cinco, ¿eh? Ojo que no son pocos, ¿eh? Hostias Pues igual son más de cinco, ¿eh? Hostias No han salido demasiados Vamos, que con la escopeta Lo mato en un momento, ¿eh? Pero Igualmente pienso que son demasiados Vendría una piedra por allí Vale Ojo que viene uno Mira, si queréis venir Acabo de matar una horda, ¿sabes? ¿Quieres que os tengo miedo? Acabo de matar una maldita horda ¿Quieres que te tengo miedo? Vamos a dejarlo que se vayan por allí Que son solo dos Y aquí, ¿qué es lo que hay? Residuo, ¿no? Si, ¿qué es lo que hay? Residuo Que sí, que está muy bien Que me lo llevo Pero que No me vale para reventar más nidos A ver si hay suerte, tío Por aquí pillo algo Hola Botella Aquí hay algo Hay un cofre ¿Qué es eso? Un fusible de enero Nada, mira Ya tenemos el reproductor en MP3 Bueno, Weaver Te vas a esperar Porque yo ya Estoy aquí Y voy a reventar los nidos, tío O, bueno Tengo la intención de reventar los nidos Si encuentro que no sé, ¿no? Y lo del fusible de enero Pues Habrá que pasarse por allí Ahora Mira, gasolina Esto me vale Ah, mira Hay más bidones de gasolina Tío Siempre me dice lo de No, prepárate para enfrentarte a una horda Hostia, pero ¿cómo me voy a prepararme? Si no sabía que había una horda aquí ¿Cómo quieres que me prepare, no? Soy todo y dos Eso quiere decir que ya me ha dado un número de De engendro bastante importante Estoy aquí en medio A ver, voy a marcarme este nido de aquí Por allí Por allí Yo creo que estoy buscando los nidos No sé dónde están los nidos Están un poco lejos, ¿eh? Bien, un poco lejos A ver No, está hasta ahí Hola, ¿qué tal? Adiós Vale Vamos a por ese nido Si, si, tan cerca Como que está ahí Pegamos un tirito Vale, vosotros me habéis visto Pero este no Venid, venid 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 Pues tú también te la llevas Nido fuera Nido fuera Y los dos que quedan Están en esa dirección Los dos que quedan Están en esa dirección De momento De momento Voy a meterme por aquí con la moto Voy a hacer el puesto de enero Y Vamos a ver Me meto por aquí con la moto Hacemos el puesto de enero Y echamos un ojo A ver si A ver si A ver si Se encuentra algo Se encuentra el caroseno A ver si Tengo que llenarlo Veo Veo cadáveres por ahí A ver Vamos a pasar cerca De los cadáveres No hace falta pasar justo Por encima De las orejas Para que pasas cerca No, no, no pasa nada Tenía yo ya el fusible Ahora sí Vale, así servirá Y ahora tenemos que coger La gasolina Que por cierto No la he visto Aquí La había Sí la había visto Pero no recordaba Donde estaba Vale, el generador Que está aquí No sé por qué he saltado tanto ¡Listo! Vamos a cargarlo Cargamos el generador Y ya está Dale La he liado Se me ha vuelto a olvidar La mierda esta Tío Vale Se ha liado ¿No? Podemos confirmar Que se ha liado Confirmamos Que se ha liado Voy a ponerme El silenciador Que diréis ¿Para qué? ¿No? Si Si están aquí Si ya te han visto Bueno Que no me escuchen De disparar Hola chillona ¿Qué tal? No, 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 no No chilles No chilles No veo una mierda ¿Estoy tirado? Sí Hostias Un atrapador Un atrapador No Veinte atrapadores Que hay aquí Casi me matan Casi me matan Mira Me llegan a matar Hostias A que me matan estos A que no me ha matado La horta Y me matan estos A que no me ha matado La horta Y me matan estos Sí, sí Tú atrapador Vete Tú atrapador Vete Y a mí Déjame en paz Que iba a coger la moto Y me iba a ir Vale Hasta luego Hostias Pues muy buena esa Vale ¿Queréis pelea? Pues tendréis pelea Repara, repara esto Vale Voy a ir cuerpo a cuerpo Sobre todo Porque los atrapadores Creo que son más fáciles De matar así A los zangalons Les pego un tiro Y ya está Pero Esta gente Es que aguantan Hostias Que me ha dado Un golpe Doble Uff Joder Joder Tío Y todo por las alarmas De mierda De enero Tío Todo por las alarmitas De mierda De enero Vale Vale Sube 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 Vale Escopeta Voy a sacar Voy a sacar A ver Señor atrapador ¿Se muere usted? Están casi muertos Vale He matado a uno He matado a uno Estoy quedando sin Vendas Joder Ese golpe Doble De pálido De mierda Tío No me lo puedo creer Le he dado Pero no lo he matado Tío Pero si Está Estaba robando Joder Estaba rodando Y así me ha dado El pedazo de inútil Tío Ese golpe Doble Tío Pero bueno Pero bueno Tío Esos golpes Dobles Que me dan Eso es un tremendo Si Eso es un tremendo Increíble Tío La batalla Que he tenido Ahora Después de enfrentar A una horda ¿Sabes? El tremendo Me ha visto Agradezaría Que no me hubiese visto Bueno El tremendo Está allí Matando engendros Vamos a ver Ahora No sé Donde está La que queda Hay una X aquí Está por ahí atrás ¿No? Sí Parece que hay algo muerto Pero es por ahí atrás Voy a ir Con cuidado Es que Hay una que sigue sonando Por allí Cierra anda Cierra anda Cierra anda ¿Eso qué es? ¿Por qué no puedo coger eso? No sé qué es Voy a hacer vendas Vamos a hacer vendas Con tranquilidad Madre mía La que hemos liado aquí En un momento Ah, esto era el esterilizador Y esto es un botiquín Vale Ahora hay que encontrar Hay que encontrar En cuál de estas de enero ¿No? Tenemos lo que estábamos buscando Si le doy a esto ¿Qué pasa? No sé qué he hecho De hecho No sé si he hecho algo Voy a entrar aquí ¿Cómo que aquí hay luz? No me digas que hay otro generador Para esto Lo del fusible Ya estaba arreglado Tío O lo que yo he hecho Ahora dándole ahí Es apagar la luz Dándole yo aquí Esta segunda vez ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo? ¿O no he conseguido nada? Ah, vale Vale, sí, sí Vale, sí, sí Lo que había hecho Era apagar la luz Bueno, ninguno se va a meter aquí dentro Voy a cerrar por si acaso Voy a cerrar por si acaso Pero creo que aquí dentro No pueden entrar Inyector de enero Sí, lo que pedía el doctor Sí Eh, resistencia Por favor, dame resistencia Dame resistencia Para enfrentar a los engendros Cuesta contra de enero Hecho Traeamos ley no sé qué Fin del mundo Sí No pueden dormir Cuando hay alarmas activas No sé ni qué alarma que le activa ¿La moto dónde está? Porque yo creo que voy a ir a por la moto Voy a quitar la alarma Tío, menudo que he liado Con las alarmitas de enero Ahora que la alarma que queda Está ahí Aquí os quedáis, ¿vale? Gracias por participar, supongo Después de la horda Pues habéis molestado bastante Los atrapadores, sobre todo ¿Eh? Y yo me voy a ir de aquí Ya, de ya Y me voy de aquí, además Sin quitar todos los nidos Porque no tengo que los seno Para quitar los dos nidos Que hay por allí Así que me piro ¿Puedo hacer un viaje rápido? No, tengo que salir de aquí, ¿verdad? Sí, tengo que salir de aquí Vamos a salir de aquí Rápidamente, de verdad Hemos estado aquí Todo había ido bien Hemos llegado Nos hemos encontrado la horda Hemos reventado la horda Vale, ha habido un momento Que me habían golpeado varias veces Y que parecía que se complicaba un poco Pero al final hemos conseguido Reventar la horda Y después de reventar la horda Y estar todo tranquilos Intentando quitar los nidos Vamos y Y activamos las alarmas de enero Claro que sí No me apetecéis nada, tío Venga, muerte Hombre, tío, no me apetece nada Parecía un logo normal, ¿eh? Vamos, ni el logo normal ni nada, tío Que no me apetecía Hemos salido de la zona Sí, hemos salido de la zona Así que si yo paro aquí en medio ahora mismo En principio puedo hacer un viaje rápido No estoy en combate Vale, ya no estoy en combate Tío, que no estoy en combate, joder ¿Ya? Bueno Pues no porque venía el lobito Venía el lobito Venía el lobito Y como venía el lobito No me he dejado hacer viaje rápido Porque venía el lobito Hola, estoy aquí en medio de la nada No hay ningún logo cerca Gracias Joder, joder, tío, joder Podría haberme ido ya hace 20 minutos Si hubiese pasado ese puesto de enero Pero no No ha pasado el puesto de enero No ha pasado el puesto de enero Y como no ha pasado el puesto de enero Pues ha pasado lo que ha pasado Que ha activado las alarmas Que se ha liado Que han aparecido 20.000 atrapadores Que han aparecido Un montón de zánganos y de pálidos Han aparecido incluso tremendos Por suerte no tenía que enfrentarme a ninguno Y ya está Bueno, realmente Es que el peor es el atrapador Creo que el atrapador es el más difícil Bueno Junto con los corredores, ¿no? Pero De humanos, digamos El atrapador es Es el peor Es el peor Porque al final el tremendo es muy lento Y al tremendo Hemos reventado varios tremendos Bastante fácil La verdad Tenía un punto marcado Aquí también es el punto marcado Y vamos con Weaver Venga, sin la moto Si puede ser Y nada, Weaver Te traigo ese MP3 que tú tanto querías ¿Eh, crack? Venga Vamos con Weaver Eh, tío, ¿cómo ha ido? Solo he conseguido esto Tío, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Colega! ¡Eres un crack, tío! Claro, tío Gracias ¿Necesitas algo más, Weaver? Necesitas Vale ¡Cabosenjón! ¡Eres un tío legal, colega! ¡Un hermano de otra madre! ¡Hombre! ¡Hombre! Digo, es... Es una bestia Es una bestia, es una bestia ¡Párate! No le va mucho el musicote Ahí está 7000 de experiencia Joder, casi nada Bueno, al final teniendo en cuenta Que hemos tenido que hacer frente a una obra Que no es poca cosa Un buen soldado De ya ser 94% ¿Eh? ¡Uy! La sombra de la muerte ¡Ja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué... ¿Por qué yo... Os lleváis mi moto? ¿Por qué... ¿Por qué os lleváis mi moto? ¿Por qué está mi moto aquí en medio? Si lo he dejado ahí arriba A ver, el mecánico estaba por aquí, ¿no? Mecánico, eh... Repóstame y arreglame la moto Sí, repóstame y repárame Porque es que tengo 30.000 créditos aquí, eh 30.000 créditos Tenemos aquí en Wizard Island Pero 30.000 créditos Que no puedo invertir en nada, realmente Sí, a ver ¿Qué tienes? ¡Buf! Es que esto... Voy a comprar el RPD Voy a comprar el RPD Y el RPD es para usarlo Cuando vaya a enfrentar una horda Lo que pasa que, claro Si me la ponen de imprevisto, tío De normal voy a llevar el francotirado Nuestro viejo tenía buen puesto Vaya que sí Viajaba por el país yendo a ferias de armas Y qué más de principal que podría llevar Esto tiene una cadencia que flipas Este cago chopper Igual mejor que el rifle Igual mejor que el rifle esto, tío Esto es una escopeta, ¿no? Esto parece una escopeta ¿Qué me podría venir bien de principal? Cargador 55 Vamos a comprar este... Sí, vamos a comprar este arma No me lo voy a poner tampoco Vale, no me lo voy a poner Voy a dejarme el rifle Pero este arma... Sí, los créditos queman Ese arma, ese subfusil Que tiene muchísima cadencia Yo creo que nos puede venir bien Para enfrentar a hordas Es decir, cuando enfrentemos a hordas Pues seguramente coja tanto... Tanto la ametralladora como eso Y la escopeta de mano, por otro lado, claro Vale Pilla granada de fragmentación Pues si tengo 30.000 créditos, tío Sí, sí Todo lo que quieras para ti, tío Si es que tengo de sobra Vamos Y no te compro más armas Porque no las voy a utilizar Pero si no las comproba también Esto, por cierto, es un francotirador Que tiene muy buena pinta Sí, tiene muy buena pinta Sí, sí, sí Me lo voy a poner Bueno, ya me lo ha puesto el juego Tiene más cargador que el M40 Tiene más daño Más cadencia Más perforción Más poder de parada Creo que ahora llevo un francotirador Bastante, bastante mejor Me parece que es semiautomático No sé si es semiautomático Pero tiene más daño que el M40 No sé Bueno, vamos a continuar ¿A dónde vamos? Pues no lo sé Uy, avanzar en la historia Te impedirá temporalmente Las excesas regiones del sur Uy, 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 uy Que es el momento de irse al norte No tengo Prisa por quedarme aquí O no tengo necesidad de quedarme aquí Mejor dicho, ¿no? Podríamos volver Podríamos volver, ¿no? Podríamos volver Con Bucer Y con los demás Sí, vamos a seguir con la historia Ahora mismo todo lo que queda por aquí Es secundario, ¿no? Infestaciones Tempamentos Enero Todo lo que queda aquí ahora mismo Es secundario No hay Ningún encargo Sí, continuamos con la historia Y si la historia continúa Yendo al norte Al norte vamos ¿Tengo que bajar? Tengo Tengo quizá que salir y entrar, ¿no? Para que me vuelva a salir el mensaje Sí Pues ojo porque se viene la huida Una revelación Anoche Un nuevo grupo de reclutas Se unió a nuestras filas Y ya han jurado Han viajado lejos Desde el este El oeste, norte y sur Que llegasen a este lugar En este momento No es un accidente Traen noticias De más campamentos Como el del sur El que hemos purgado Campamentos llenos de degenerados Ladrones, drogadictos y asesinos Estamos bajo amenaza Todos Cada día Vivimos a la sombra de la muerte Pero no la proyectan Los rabiosos engendros Que nos rodean Ellos Son parte del plan de Dios Son Parte del castigo de Dios No 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 son los engendros Los que amenazan Con destruirnos Es nuestro prójimo Como Noé Antes que nosotros Hemos construido un arco Para salvar la humanidad Y salvar El conocimiento Y cuando las aguas retrocedan Poder reconstruir Pero en esta era Aquí en el fin del mundo Dios no hará que los océanos Se hacen desde sus lechos Y aneguen a los condenados No Habrá un bautismo de agua No En esta última era Nosotros somos la inundación Nos han elegido Para bautizar el mundo Con fuego Hoy Empezamos una guerra santa Contra todos aquellos Que han provocado La ira de Dios Y lleguemos al norte Buscaremos a los depravados O Brian Aquí es en John Estoy hecho Vale, espero que estés listo Porque vamos a hacerlo Ahora mismo Dame tus coordenadas Hecho Espera, ¿dónde estás? En el centro de Crater Lake Wizard Island Con la milicia ¿Los desactivaste? Mierda, aún no Ahora voy a hacerlo Llámame cuando estés listo Cambie corto Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad